Efectos secundarios de Nalapril. Bien, primero voy a hablar sobre cuando tiene que acudir al médico y es si presenta síntomas de alergia, que se pueden manifestar en hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, de forma que le resulte difícil respirar o tragar. También se le pueden hinchar las manos, los pies o los tobillos o puede presentar una erupción roja en la piel. También hay que tener en cuenta que si usted es un paciente de raza negra, puede ser más sensible a estas reacciones que acabo de decir. Si esto le pasase, pues por favor deje de tomar Nalapril y hable con su médico. También hay que hacer otra indicación más, es que si empieza a tomar este medicamento, puede sentir pérdida de conocimiento o sentirse mareado. Si esto le pasase, por favor túmbese. Esto se debe a una disminución de la presión arterial y mejorará a medida que continúe con este medicamento. Y si le preocupa, pues también hable con su médico. Bien, ahora hablaré sobre efectos secundarios muy frecuentes, que esto pasa a más de 1 de cada 10 personas y son sensación de mareo, debilidad o vómitos. Por cierto, se aconseja que no se levante muy rápido si está tomando esta medicina, ya que puede producir mareos. También puede producir visión borrosa y tos. La tos es muy frecuente. De hecho, tengo hecho un vídeo para, en caso de que sea de noche y le moleste la tos y no pueda dormir, pues unos consejos para que pueda dormir. Te invito a verlo. Lo dejo arriba a la derecha de este vídeo. Bien, como efectos frecuentes, que puede afectar hasta 1 de cada 10 personas, puede sufrir mareos debido a una presión arterial baja, cambios en el ritmo del corazón o latidos del corazón rápidos. También puede sufrir dolor de cabeza, depresión, desvanecimiento o trastorno del gusto. También dificultad para respirar, diarrea, dolor abdominal, cansancio, erupción, relaciones alérgicas, como ya he dicho, niveles elevados de potes en sangre y niveles elevados de creatinina en su sangre. Como efectos poco frecuentes, que esto pasa a 1 de cada 100 personas, pues puede padecer enrojecimiento de la piel, descenso repentino de la presión arterial, latidos del corazón rápidos y arritmicos, ruidos en los oídos, vértigo, sensación de picor, confusión o somnolencia, anemia incluso, moqueo, dolor de garganta, un asma asociado a la opresión en el pecho, vómitos, indigestión, estreñimiento, anorexia, un estómago irritado, boca seca, úlcera. Calambres musculares, una función renal reducida, un aumento de la sudoración, picor o urticaria, pérdida de pelo, indisposición o malestar general, fiebre, impotencia, nivel elevado de proteínas en su orina, también un nivel bajo de azúcar o de sodio en sangre y también un nivel elevado de urea en la sangre. Bien, a continuación hablaré sobre algunas contraindicaciones de Nalapril, como por ejemplo que no debe tomar esta medicina si es alérgico a este principio activo o algún medicamento similar a este, también se han presentado síntomas de anjoedema, que esto es lo de hinchazón de la cara, labios, boca, etc., cuando el motivo era desconocido o hereditario, ¿de acuerdo? También si tiene diabetes o insuficiencia renal y le están tratando un medicamento que tenga alisquiren o también si está embarazada de más de 3 meses. Bien, otras advertencias es que debe consultar con su médico o farmacéutico si tiene problemas del corazón, si padece una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos del cerebro, si presenta trastornos sanguíneos como nivel bajo o falta de glóbulos blancos o un bajo recuento de plaquetas o un número bajo de glóbulos rojos. También debe tener precaución si ha tenido problemas de hígado, de riñón, si está sometido a diálisis, si ha sufrido muchos vómitos o ha tenido diarrea intensa recientemente, también si sigue una dieta sin sal o está tomando suplementos de potasio, medicamentos ahorradores de potasio o sustitutos de la sal que contengan potasio. También tenga precaución si tiene más de 30 años o si tiene diabetes, ya que debe vigilar su sangre por si presenta niveles bajos de glucosa en sangre, también si alguna vez ha tenido una reacción alérgica como he dicho anteriormente, si tiene la presión arterial baja de día de por sí o si tiene enfermedad del colágeno vascular. También debe informar a su médico si va a recibir cualquier tipo de cirugía o si va a recibir anestésicos o un tratamiento para eliminar el colesterol de su sangre o un tratamiento para reducir el efecto de una alergia de la picadura de abeja o de avispa. También infórmeles si está tomando alguno de los siguientes medicamentos, como por ejemplo, medicamentos utilizados para disolver los coágulos de sangre, aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, alcohol, algún antagonista de los receptores de angiotensina 2 o alisquiren, otros medicamentos para reducir la presión arterial, como los beta bloqueantes o comprimidos para orinar, diuréticos, medicamentos con potasio, medicamentos para diabetes, litio, antidepresivos, antipsicóticos. En cuanto al embarazo, pues en april no se recomienda el principio del mismo y no debe tomarse si está embarazada de más de 3 meses, ya que puede causar graves daños a su bebé si se utiliza a partir del tercer mes de embarazo. Y en cuanto a la lactancia, pues si está tomando en april no se recomienda lactancia de recién nacidos y especialmente bebés prematuros. En el caso de un bebé más mayor, pues su médico debería aconsejarle sobre los beneficios y riesgos de tomar esta medicina. Si te ha resultado útil esta información, dale un like al vídeo, comparte esta información con gente que pueda interesar, deja algún comentario de tu experiencia con esta medicina y suscríbete, que ayuda a crecer el canal. Gracias, chao.